infinitos consejos todo el tiempo irás a contrarreloj, ansiarás llegar al final del día, la vida en pareja es un aprendizaje día con día, deja tu orgullo de lado y muestra que ya has aprendido la lección, se acercan momentos de mostrar decisión y firmeza en las determinaciones, lo que te será difícil debido a tu carácter apacible, dragón tu color será el vino y tu número el 8, serpiente sentirá los efectos de una realidad competitiva y dura durante toda la semana, no permitas que esto te deprima, todo irá sobre ruedas durante toda la semana, lograrás grandes avances en la relación que te dará coraje para ir por más, disfrútalo, lograrás grandes avances en el inicio de nuevos proyectos de independencia económica, no dejes ningún cabo suelto, serpiente tu color será el amarillo y tu número el 9, tegre la mejor manera de superar ciertos reveses de la vida es mantener la atención fuera del lugar doloroso, mantente ocupado, todo conspira contra tus planes durante toda la semana, deberás posponer todo tipo de salidas sociales, redistribuye tus tiempos, distingue a cada subordinado a tu cargo en particular, esto te permitirá un mejor aprovechamiento de tus habilidades, tigre, tu color será el rojo y tu número el 5, Gallo, semana de corridas, idas y venidas y a tu ya trazado a trabajo se le sumarán otros imprevistos a ser completados durante toda la semana, el empuje y la fuerza con que enfrentas tus retos, te resultarán atractivos a más de uno, deja un lugar en tu vida para el amor, no será la semana indicada para mostrar cuál bien resuelve los problemas, ya que múltiples traspiés jugarán en tu contra, Gallo, tu color será el negro y tu número el 7, Búfalo, el horóscopo dice que las situaciones de tensión que te tocarán vivir durante toda la semana no ayudarán a tu ya desmejorado estado de ánimo, no desesperes, la vida no siempre te sonreirá en lo que a relaciones casuales se refiere, considera la posibilidad de un 1 a largo plazo, no permitas que los sentimientos nublen tu juicio a la hora de tomar determinaciones en tu ambiente laboral, Búfalo, tu color será el gris y tu número el 1, Caballo, no pierdas tu tiempo en albergar pensamientos negativos en tu mente, por cada problema hay una solución esperando ser encontrada, no subestimes el valor que aporta la confianza a la pareja, mucho cuidado en cometer errores, que la afecte no lo pagarás muy caro, el tiempo dedicado a cultivar tu relación con tus superiores dará sus frutos durante toda la semana, cuidado con las equivocaciones, Caballo, tu color será el rosa y tu número el 4, Perro, el hecho de preocuparte solo por tus necesidades está comenzando a correr los vínculos amorosos con los que te rodean, No hay nada de débil en los sentimentalismos, deberás darle su lugar a los sentimientos si no quieres una vida de soledad, tendrás una semana laboral sin mayores sobresaltos durante toda la semana, nuevas ideas de inversión rondan en tu mente, Perro, tu color será el café y tu número el 6, Rata, desempeño excelente, vaticinado para toda la semana, alcanzarás grandes logros propuestos desde hace tiempo, descubrirás ciertos aspectos de la personalidad de tu pareja que incrementarán el amor que sientes por ella, Alégrate, descubrirás de una manera no tan grata de que no puedes confiar ciegamente en tu entorno cuando hay dinero de por medio, Rata, tu color será el blanco y tu número el 2, Cabra, las nuevas rutinas te resultarán tediosas, complicadas y hasta insoportables, deberás enfrentarlas con tu mejor voluntad, la soledad puede llegar a ser la única manera que tengas de resolver esos asuntos de tu interior que impiden tu entrega total, Recuerda que el trabajo es un medio para alcanzar todos aquellos sueños personales, Aprende a disfrutar de sus resultados, Cabra, tu color será el verde y tu número el 5, Cerdo, semana laboral complicada porque vivirás mal los momentos en tu entorno de trabajo, Cuidado con los pleitos, tu exceso de confianza es tu arma de seducción continua con tu pareja, La utilizarás con descaro minimizado en toda situación, Todo irá sobre ruedas y en esta semana tendrás una semana laboral fundamentalmente entre tranquila y con sobresaltos, Cerdo, tu color será el azul y tu número el 3, Conejo, una sensación de tranquilidad finalmente llegará a tu vida, De a poco lograrás retomar tus rutinas cotidianas, Ya sin pleitos, tu tendencia agresiva terminará por alejar de tu vida, Esa persona tan importante para ti, procura cambiar o quedará solo, Encontrarás la interesa para imponerte ante ciertos compañeros laborales que te subestiman continuamente, No lo dudes, Conejo, tu color será el morado y tu número el 8, Mono, peligro de desconciertos porque estos motivarán ciertos momentos desalentadores, Es conveniente razonar mucho de la forma que sea, Resérvate un momento para la intimidad con tu pareja donde sepas que no te han de interrumpir, Buena etapa para estudiar nuevas técnicas de trabajo aunque debas de pasar por contratiempos previos, Habrá beneficios a largo plazo, Mono, tu color será el naranja y tu número el 4, Si te gustó dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de este canal, Si te gustan estos videos por favor sígueme por Twitter en arroba carilora8 y por Facebook búscame como carilora